Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz, la luz que vive. Yo me llamo Guadalupe y quiero dar testimonio, porque mi hija tiene diabetes y se ha tomado la muestra y se ha salido bien, por obra de Dios Padre y Espíritu Santo. ¿Cómo se llama su hija? Teresa. Teresita, entonces ahora está bien. Sí, está bien. Pues para la gloria de Dios, muy bien, queda testificado.